Vamos a ver, señores políticos, ¿a quién se le ocurre arrasar tierras fértiles o arrancar árboles para implantar placas solares o aerogeneradores? ¿A quién? A vosotros, que os ciega el dinero y que la biodiversidad, seamos sinceros, os importa un carajo. Si ya tenemos instalada más capacidad de energía eléctrica de la que consumimos, ¿por qué se rebajan las medidas medioambientales a estas empresas? Os lo digo yo también, por dinero, por dinerito, para ganar dinerito, pero si no os va a dar tiempo a gastároslo, al cornoques. La implantación de macroinstalaciones de renovables solo beneficia a los grandes grupos de inversión. Bajo la palabrita renovables, que si os llena la boca con ella, lo único que habéis hecho es un negocio. Menudo chollo. Que no es verdad que estos macroproyectos fotovoltaicos sean compatibles con la agricultura y con la ganadería. Pero si para vosotros el suelo verde es un incordio. Los árboles, una molestia, claro, como dan sombra. Y los pesticidas que se filtran en el suelo, para vosotros son una necesidad, para que la superficie quede impoluta. Que no, que no queremos. Que nos destrocéis nuestro paisaje con espejos, con molinos de hierro y con cemento. No queremos. Ey, 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 no me seáis mendrugos, eh. Que sí, estamos a favor de las renovables. Renovables sí, pero no así. Escuchad, la revista Nature, Nighture, para los mendrugos, alerta del efecto isla de calor que provocan vuestras macroinstalaciones. Y, hijos míos, no es que queramos ser alarmistas, pero es que el cambio climático es una evidencia, los recursos menguan, la temperatura está subiendo, la sequía avanza y vosotros continuáis desertizando. Pero, ¿para qué? ¿Qué vais a hacer con el dinero si nos vais a dejar secos? Una preguntita. ¿Algún político pensando en esto? Vaya, parece que no. ¿Sabéis lo que estáis haciendo? Nos estáis usurpando nuestros terrenos. Y están pasando a manos privadas. Y sí, cuando la vida útil de vuestras plantas se acabe, pues nos los devolveréis. Desérticos, infértiles y llenos de chatarra. Eso es lo que sois, chatarra. ¿Sabéis cómo se llama eso que estáis haciendo? Ecocidio. Dícese de las actuaciones empresariales y políticas a las que les importa un bledo, la salud del planeta. Y claro, como en el mundo rural somos cuatro gatos, qué fácil venir y quitarnos. Qué fácil venir y expropiarnos. Qué fácil venir y arrasarnos. Vamos a ver, si en el mundo rural, ¿qué carajo vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos todos? A la mierda, hijos, a la mierda. A ver, iluminaos, ¿no se os ha ocurrido en ningún otro sitio donde meter vuestras macroplantas? ¿No? No os canséis pensando, ya os lo digo yo. Pues, por ejemplo, minas abandonadas. Por ejemplo, escombreras. Por ejemplo, los cientos de miles de kilómetros de carreteras, de ferrocarriles y de canales de irrigación. Por ejemplo, tejados, que tenemos muchos. O polígonos industriales, que también tenemos muchos. Podéis elegir, no me deis las gracias. Si nos convence, chico, ¡en el jardín de tu casa! A ver, señores políticos, sois responsables de vuestras decisiones y de nuestro futuro. Del de todos.